¡Suscríbete al canal! 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 ¿Alguna señora por ahí en el público se sabe la letra? No creo que nadie sabe la letra, pero suena mejor así, ¿no? Creo que nadie ¿Cómo se sienten hoy, el día de la penitencia? De solo pensar que es viernes, hay radio bigotes, estaremos recordando, pero la última vez... ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa de qué? ¿Por qué haces pinta? Es mi pinta de lavar ropa Es mi pinta de lavar ropa Oye, y tiene dos medias Ah, bueno, entonces nos remangamos y ahora somos lavar ropa ¿En serio? ¿Me remango? Ahí está, así yo lavo ropa, chicos Les contaré, así lavo también el auto, así que hoy estoy preparado para cumplir la prensa Oye, yo les cuento que lavo la ropa de mis abdominales ¡Yeah! ¿Qué cual es? ¡Hacala! 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 ¡Hacala, Choco! ¡Hacala! ¡Hacala! ¡Hacala, lavar ahí! ¡Hacala! ¡Hacala! Vamos, vamos a continuar, ya está lista también ella, la más alta, la artista Que hoy también está preparada para pedir canciones a la radio bigotes A la radio bigotes Ella tuvo la suerte, la fortuna de no perder el miércoles y fue muy bien Por un punto Por un punto no está con nosotros Con ustedes, Eliana González ¿Qué pasó? Usted no cuestione y baile, baile nomás No cuestione y solo baile Ahora sí, pues ¿Y cómo fue? ¿Y cómo así? ¿Y cómo así? ¿Y cómo fue? Bienvenidos bigotones desde La Paz Besos a la paz Saludos bigotones, bienvenidos Señora Chanti Ellos, ellos fueron mis soñadores en el Enjugados hace tres años ¿Verdad? ¡Ajá! Increíble Oye, bienvenidos, bienvenidos bigotones Viernes Y antes que nada le quiero mandar un saludo y un beso enorme a mi papi Que está mirando el programa desde mi casita Así que, te amo mucho, papi Señor Javier, ¿cómo le va? Buenas tardes Lo saluda así su sobrinito, Sebastián Putz Le mando un abrazo muy fuerte Don Javier, un fuerte abrazo, don Javierito Es todo un personaje, don Javier Y a ver cuando nos visita ¿A quién pasa el micrófono? ¿Me pone nervioso? Tiene algo que decir mi amigo ¿Cuál es su nombre, caballero? Con ustedes, el honguito de Mario Bros El honguito Oye, honguito, ¿cuál es su nombre? Ian, ¿qué tiene para decir a los bigotones? Ah, este, le doy un abrazo a todos los bigotones ¡Viva! Le doy un abrazo a todos los bigotones Siempre, siempre ellos Siempre son divertidos Y siempre me hacen leír ¡Eso! ¡Qué orgullo! Oye, aquí tenemos a una biotonita que es su cumpleaños Muy bien, ¿cómo dice? A ver, escuchen lo que dice la señora ¿Cómo dice? Se saca la poleta igual que vos Ay, Sebastián, lo que le enseña Tú vas a tener un poco de cuidado con eso, ¿ya? Oye, pero yo quiero darle su abrazo Dijo, quiero un abrazo Venga, Abel, ahí su bracito Oye, y esa biotonita igual vino desde Cochabamba Solamente para pasar su cumpleaños con nosotros Así que felicidades igual Bienvenidos, bienvenidos Y felicidades a la biotonita Felicidades, chicos Más adelante le cantamos su happy ¿Hay cumpleaños también? ¿Hay más cumpleaños hoy? Ahí más adelante le vamos a cantar su happy verde, la cumpleaños Y vamos a sacar una foto con el honguito y con Mario No diga honguito Está Mario arriba, mirá Mario está arriba Está arriba Mario Bros Ahí está Mario y abajo el honguito Ahí vamos a encontrar la princesita también Y su hermano Luigi Y su hermano Luigi La princesita la cumpleaños ¿Falta alguien? Pregunto yo Falta, falta el cantante ¿Al maniquí challenge? El maliquí challenge Orianita también Y Oriana que es la quinto día Orianita Hoy es el penúltimo día Ya va a estar con nosotros el lunes Vamos a recibirlo nuestro cantante de fe pública El barba negra Con ustedes Ezequiel Basta For Mickey Baile, 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 baile Baile, 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 baile. ¿Cómo están? ¿Cómo van la gente? ¿Todo bien? ¡Oye, chicos! Hola, amigos. ¿Cómo están, señor? ¿Cómo están, amigos? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, muy contentos de arrancar. Viernes, nos queda todavía viernes y nos queda sábado para disfrutar de Bigote. Y ya no vemos las horas de que sean los domingos también. ¡Uh! Mirá, contentos. Oye, chicos, nos trajeron mandarinas desde Cochabamba. Lo siento, es que si no me voy a olvidar porque tengo la memoria de Pato. El señor que siempre viene a vernos y nos trajo desde Cochabamba. Muchísimas gracias. Mandarina de Cochabamba. Muchas gracias. Tome su mandarina. Muchas gracias. Gabriela. Gracias. Ezequiel. Gracias. Y me invitan un poquito de la de ustedes. Es para ti. Déjenme. No, pero es para todos. Gracias, Bigotón. Bueno, como seguía diciendo, gracias. Marqué al invito. Contento porque hoy vamos a ver una penitencia de los Bigotones que perdieron el miércoles de verso y que ayer no lo pudimos hacer. Así que vamos a estar acá a la expectativa de que se cumpla esa penitencia. ¿Cómo están ustedes, chicos? ¿Bien? Yo también quiero que... Ah, me acordé de algo. Me acordé de algo. ¿Qué? Tome nota, ingeniero. Tuve un sueño ayer y me soñé con un juego didáctico. Oye, está muy dulce esta mandarina. Y está relacionada con la mandarina. ¿Qué le parece, ingeniero? Apunte, apunte. ¿Mandarina? No sé si por tiempo, comer mandarinas y... ¿Juntar pepitas? Juntar pepitas. ¿Con sandía sería mejor que no? Y el que acumule mayor peso de pepitas gana. Con sandía es más fácil, pues. Buen juego. Bueno, por razón usted fue el creador de los juegos didácticos, acá Bigote. Oye, es buen juego y... No, por eso tú lo hiciste en serio. No, está siendo sarcástico. Era la primera vez en mi vida que no soy sarcástico con vos. Mentira, está siendo sarcástico. No, a mí me gustó. No, de verdad, de verdad. Me gustó. El que acumule el mayor peso de pepitas gana. ¿Qué le parece? Aprovechad lo que estamos en época de mandarina. Me gusta, pero creo que con sandía tiene más pepa. Ah, ya me lo tragué. Este es para la jefita. Me va a crecer en las plantas. Jefita, esta mandarina va para arriba, va para usted. Oye, además de jugar un juego didáctico, vamos a... A nutrirnos también, tiene muchas vitaminas. Saludable. Es vitamina C. Oye, ¿esperá que dejamos de comer y pedimos música? Oye, sí, no, se olviden que estamos en un programa de televisión, por favor. Un poco de seriedad del asunto. Saludando bandarina a todos. Bueno, vamos a saludar a todo el país. Espero que hayan pensado en su tema musical del recuerdo que nos haga bailar, porque ya es viernes. Hay que ponerle onda al programa, chicos. Así que saludemos al país y comienza la radio. Bigote, vamos. Vamos. Pabarotti no está, así que saludamos a todo el país. La Paz. Saludamos a Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay. No. Oriana, se espalda. No, Sebastián, no inventé. Ya lo vamos. Ah. Vamos, vamos la vuelta. No me gusta mostrar el foto en televisión. Pero nadie dijo que mostren el foto. Primero la palena y ahora quién es. Están con pantalones. Ahora que sacate la palena y se... No, solo así. Así. Ya, pero yo le digo todo en la canción. De verdad, te juro. A ver. Llego hasta aquí. Tranquilos, chicos, tenemos todo el tiempo. Pues, Oriana, pues, Oriana, por favor, ¿cómo te traje? Y el, y el resto del mundo. Ya, al resto del mundo, bigotón. Saludos, vamos a... A gente, el Chile, Ecuador, Paraguay, 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 y Paraguay, 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 Paraguay y Paraguay, 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 Paraguay. Y también saludamos a nuestra pala. ¡VOLÍA! ¡Esto es... ¡Mirote! ¡Mirote! ¡Esto es... ¡Esto es... ¡Esto es... ¡Ole, ole, ole sí! ¡Ole está la mente! ¡Ole sí, ole sí! ¡Comenzamos con la radio! ¡Mirote! ¡Ole sí, ole sí, ole sí! ¿Alguien me escucha por ahí? ¡Ala! ¡A la, ala sí! ¡Ay, ay, no hay! Hola si alguien me escucha por ahí No saben que hoy Acá tenemos un radialista A falta de Pavarotti Lo va a hacer Brian Hola si Radio Brian Hola si Radio Brian Es tu oportunidad Brian Tu sos Que contestaste más Miren esa elegancia Vamos Brian Hola si me estoy comunicando con Radio Brian Exactamente, bienvenido Radio Bigote Hola Brian La verdad que estoy muy contento Soy mucho mejor que el anterior Quería decirte Quiero que me pasen por favor la canción Esa de la boca que dice Yo romperé tu foto ¿La conoce usted Brian? Exactamente, vamos a buscarla a ver En este momento de su producción Lo tenemos, vamos a complacer 3, 2, 1 Suena ¡Briantos Brian! ¡Briantos Brian! ¡Briantos Brian! ¡Briantos Brian! ¡Bravo Brian! ¡Briantos 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 Brian! Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más. No, la verdad quiero decirle que soy fanático de su programa de radio. Muy bien, ¿qué temita vas a pedir? Quiero decirle que soy su fan, siempre lo escucho, señor locutor. ¿Qué tema me vas a pedir? Pero déjeme alabar un poco. Y quiero decirle que tiene una voz muy encantadora, muy sexy. Oye, ya poderes, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa, oiga? ¿Está coqueteando? Eso dice mi mamá. Oiga, no me va a pensar mal, ¿eh? No, 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 eso dice mi mamá. Y mis hermanas, señor locutor de radio, quiero pedirle el tema ese que dice, ese que dice, Debi, llegar de brazos de camino, cuando entras, Debi. Bueno, pues, en estos momentos de producción está buscando su temita musical, me dice si tenemos listo, lo tenemos listo, no hay, me dice, ¿eh? Aprovecha de mandar sus saludos, se pueden aprovechar a mandar saludos. Sí quiero mandar un saludo a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos y a todos los que me están escuchando. Ok, ahora sí, esto suena. Tres, dos, uno, rollo bigote. ¡No está! Pues he quedado arrodado, qué buen. Debi, se gane, del brazo de un amigo, cuando entras, te albaras. Marquina, Marquina. Me tiraste a Dios, me tiraste el pingüino, me tiraste el ciclón, y ensayaron los vidrios de mi corazón. Debi, bailando, brillando, que presencia, sin sentir piedad. Chocando con la vista, que me planteé todo, se reíste de mí, y tus amigos se me hablaban de vos. Y a mí me volvió loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad, son estrellas de la noche de la mediocridad. Me volvió loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad, son estrellas de la noche de los vidrios de mi corazón. Hola, hola, Radio Bigote. Sí, muy buenas tardes, Radio Bigote. ¿Cómo está, querido Brian? Muy bien, gracias. Qué gusto saludarlo. Igualmente, igualmente. Dígame, déjeme decirle. Oiga, escuche una cosita, necesito escuchar una canción, por favor Quiero saber si tiene esa canción que dice El arroyito de Fonseca A ver, vamos a buscarlo el temita Mientras tanto, ese tema para quién va dedicado Eeeeh Eeeeh Eeeeh, ese tema va dedicado para Minagre Ja ja ja, vinagre, un besito dice Bueno, pues tenemos listo el tema Vamos ahora 3, 2, 1, Radio Bigote Ahí va Gracias Eso es Para ti, Naget Para ti, Naget No haces nada, igual Amaneció Y me encontré con quien prendiste un largo viaje Mi corazón se te escapó del equipaje Y se quedó, fue para llenarme de recuerdos Amaneció Y el gallo viejo que cantaba en la ventana Hoy no trató, pues tú no briste en la mañana Y hasta el viento se devolvió porque no estaba Eres el arrojito que baña en mi cabaña Eres el negativo de la foto de mi alma Eres agua bendita que crece en mi cultivo Eres el ser el herido Y eres el granito que te cae en la hermina ¡Sí! ¡A tardar el show! ¡Aló, sí! Hablo con el Brian El Brian Jadio ¿Qué tal Sebastián? ¿Usted se ha hecho con sensación? ¡Esa! Me dice ¡Es tibio! Oiga, 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 déjeme decirle que lo admiro mucho Escucho su radio, me encanta Me encanta su forma de hablar Me encanta cómo dedica las canciones Lo cariñoso que es con las chicas No, me gusta, hoy día para viernes Desearía pedirle una canción más bonita Claro que sí, que quieran, que quieran Algo de viernes, que nos haga bailar Que nos haga alegrarnos de la vida ¿Qué canción? A ver, dígame Usted, usted, yo le he dicho un juego Yo le dije, hace rato lo llamé y le dije A ver, tenemos por acá Tenemos sugerencias, ¿no? No tenemos sugerencias A ver, ¿qué sugerencias tiene por ahí? Brian Aquí está El pegado de Wisin y Yandel, dice El pegado Me gusta el pegado Vamos a bailar el pegado entonces Wisin y Yandel, ahora es Ahora es Ahí está, puede ser Me dice producción, ¿lo tiene? ¿Listo? ¿Cuál tenemos? ¿Cuál tenemos por ahí? ¿Cuál vamos a escuchar por este internet? Dalmata, dice Dalmata Pasadena Pasadena Ahí lo tenemos A bailar Dos, uno A bailar Gracias, Brian Chao, nos vemos Saludos a mi mami Bien maquillao Bien maquillao Juga de la guilla El caro duele a pegado Pegado, pegado, pegado Y el mago bien apretado Bien pegado, pegado, pegado El carajo era pegado, 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 pegado Y el mago bien apretado Y el pegado, pegado, pegado Y el carajo era pegado, pegado, pegado Y venga me sé que un deja y abusa Medusa, un tirado contigo se cruza Roma interior, ella no usa Se borrecha y se quita la blusa Canta, cuando se adapta Cuando siente pasar y se jala por la maranta Y todo el carajo linda cuando se levanta Ella lo baila pegado, 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 pegado Y el mago bien apretado Bien pegado, pegado, pegado Ella lo baila pegado, pegado, pegado Y el mago bien apretado Bien pegado, pegado, pegado A ver, hay alguna El señor Álvaro Retamoso no quisiera pedir una canción Aquí está Álvaro Retamoso con nosotros Va a pedir un temita Oye, no es Retamoso, Eliana Oye, en serio, ¿no es Retamoso? No es, no es Es igualito ¿Dónde está? ¿Cuál es el Retamoso? Señor, ¿cómo está? Es idéntico No, fue su nombre Don Carlitos Bueno, va a pedir una canción El doble de Retamoso ¿Qué canción? Pía, ahora que Antigua, antigua Tenemos un nuevo locutor Un nuevo DJ El Brian Le va a complacer en cualquier pedido Un tema que le haya gustado Cuando iba a los bolitas A la disco ¿Cuál? Pide gasolina ¿Gasolina? Bueno, de Don Omar Había un tema de Rápido y Furioso Don Omar ¿Un tema de Rápido y Furioso? ¿Cuál? Usa O si no, gasolina Uno, dos, tres De Don Omar Ah, ya Uno, dos, tres Cuatro Está bueno Ese es su tema Cuatro, muy bien ¡Gracias! Para seguir bailando esta canción Hola, hola Sí Estuve hablando un poco con el público Y la verdad que a ellos le fascina esta también Así que yo creo que se va a enloquecer A ver ¿Cómo está Don Brian? Muy, muy buenas tardes, muy bien Yo le quiero decir ¿Y usted cómo está? Yo le quiero decir solamente que no es culpa mía No es culpa mía, en serio Que la gata tú Bueno, pues sí Tenemos esa sugerencia ¿Me dice producción? Sí, así Ahora sí Gracias Tres, dos, uno, suena No es culpa mía, no es culpa mía No es culpa mía, explíquate eso ¡Dadi Yankee! ¡Dadi Yankee! ¡Dadi Yankee! ¡Dadi Yankee! ¡Dadi Yankee! Somos al trao Vamos aquí Somos al trao A su gata Póngale cantao Que esto va mucho con demasiado Somos así Muy durad Vamos aquí A su gata Póngale cantao Que esto va mucho con demasiado No es culpa mía Que la gata tú Ella quiere bailar, no es culpa mía. Ella siempre pega la viola. Así que muévelo, 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 muévelo. Porque va todo así, donde trajo. Salgo con fuerza, como el dígrafo de la cabeza. Reza, que no lo coja de sorpresa. Para el cantador, el que se te quita es que empieza. ¡Qué buena sugerencia! Vamos a pedirle al señor... ¿Con redes? A Brian, el locutor de radio, que vaya despidiendo ya. Radio Bigote. A no ser que tenga una última sugerencia de verdad. ¡Espiri González! ¡Espiri González, por favor! ¡Espiri González! Bueno, pues ha sido un gusto acompañarlos, chicos. Hasta nueva ocasión, ¿eh? Muchas gracias, Brian. ¡Chau, chicos! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Despídase con esa cancioncita, con la última! ¡Con Espiri González, despídase con Espiri González, por favor! La canción de Espiri González, me dice, me puede ser. Hagamos excepciones, ¿eh? ¡Despídense! Y pongamos ese tema. Despidámonos con ese tema musical. ¿Lo tenemos? ¡Sí! ¡Bravo, suena! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Bravo, Brian! ¡Se ilustró a Brian! ¡Tremendo, tremendo, tremendo! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Gracias! No se preocupen, migotones, ya llega Espíritu González, todo va a estar bien. Ya llega, llega, Espíritu González, ahora traigo. Sí, voy a Radio Bigote, hoy es revelación total, que brayan en la Radio Bigote. Oye, ¿qué tal si para el próximo viernes hacemos con el público en el Facebook? Perfecto, ahí le vamos a armar su cabinita radial, su micrófono, sus audífonos. Ahí para DJ, es la nueva contratación de la Radio Bigote, así que, brayan, felicidades, muy bien. La verdad que acabamos de descubrir. Oye, pero no baila, no baila. Es como los cantantes. Tienen que venir a bailar. Que baile, que baile. Baila, 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 baila. Baila, 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 baila. Póngale una saguita y le va a bailar. Venga, venga, con Marquina, con Marquina. Caporales, ¿qué quiere bailar? Caporales, dice, Caporales, mejor. Caporales, pero con Marquina. ¡Braya! ¡Vamos, Brian! ¡Ahí va el Baraya, vamos, Brian! ¡Yo te apoyo! ¡Yo te apoyo, Brian! ¡Eso, Brian! ¡Eso, Brian! ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Vamos, Brian! ¡Briant! 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 ¡Momento de verga! ¡Momento de verga! ¡Ya me duele! ¡Que no hay talento, caramba, che! Muy bien, Brian. ¡Caramba! Un aplauso para Brian, por favor. Quieras estar en nuestro lugar y trabajar en la Red 1. ¿Verdad? Aquí en la Red 1 está lleno de artistas. Oye, y tan calladito parecía, tan calladito parecía él. En las mañanas es el que nos hace... Ajá, nos calla todos. Es el que siempre tiene que controlar que todo marche... Pero es que es el mañanero. ...con actividad, todo silencioso. Pero acá, acá explotó. Bien, Brian, vamos. Oye, no, me gusta que todo lo cada viernes descubrimos un nuevo talento. Primero Chicho, ahora Brian. Bien, bien, bien. Su ritmo, dice. ¿No podemos hablar con Chichi porque se quiere decir por siempre? Oye, le ponen chiste y se ponen a bailar, dice. ¿En serio? Bueno, ese es el formato que trabajamos, ¿no? Ah, chicha. En el tema radial. Bueno, yo muy contento y a través de poder invitar a nuestros oyentes, ¿no? Los que están mirando el programa, también puedo aprovechar y mandar un saludo. Claro, claro. De una, de una, de una, de una, de una. ¿A qué hora es su programa de radio? Bueno, hoy no estamos haciendo radio. Ya. Te cuento. Hoy no estamos porque estamos con permiso, porque estamos aquí en el programa. Ajá. Bueno, entonces nos despedimos. Vamos a la pausa bailando Chicha. ¿Qué le parece? Todos los bigotones junto a Brian. Vamos. Puede ser, puede ser. Bueno, nos vamos a la pausa bailando Chicha con el Brian. Vamos. Pausa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nosotros no lo seguimos. Enseñenos, enséñenos. Esa cuando le rompieron el corazón, así que le trae malos recuerdos. Que por favor la cambien. Oiga, una Chicha más movida pide Brian, por favor, señor sonidista. Cholita Marina, por favor. Cholita. Cholita Marina. A ver, para irnos a la pausa bailando Chicha. Esta. Esta. ¿Esta? Muy lenta. Muy lenta. Quiero algo más movido. Quiero algo más movido. Ahí. 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 Eso. Eso. Ahí. Ahí. Se metió clase de spinning entre medio. Vamos a la pausa. Ya regresamos con más. ¡Sí! 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 Gracias. ¡Muy bien! ¡Qué bailecito! ¡Qué viernes! ¡Qué manera de empezar el viernes, bigotones y bigotonas! Y por supuesto, no puede faltar una deliciosa Coca-Cola, pero para este momento quiero invitarla a Eliana, que venga por acá conmigo. Oye, Marquina, se está acabando la... Venga, venga. Musicalizador. Le voy a pedir, por favor, música romántica para este momento especial. Romántica. Música romántica. Música romántica en tres, dos, uno. O le hablamos a Brian de nuevo. Que nos cante. Que nos cante. Bueno, Elianita, la pregunta es la siguiente. Yo y todos los bigotones quieren saber cómo besas al Naked. ¿En serio me estás preguntando de eso, Saba? Sí, es una pregunta de parte de todos los bigotones. Ya, correcto. Lo que dice Marquina es cierto. Tengo que subir mis piecitos porque es muy alto. Ya. Y después me hago así. El pelo. Ajá. Ya. Y después lo agarro y hago así. Ah. Así le doy un beso. Interesante, pero lo haces con los ojos cerrados. Siempre. Te voy a explicar por qué lo haces. ¿Por qué? Lo que pasa es que muchos momentos los disfrutamos mucho mejor con los ojos cerrados y con una deliciosa Coca-Cola lo vamos a hacer hoy día. Y te voy a demostrar ese sentimiento, cómo lo vas a sentir con una rica Coca-Cola y los ojos cerrados. Ahí vamos. Brindo por el amor. Por Coca-Cola. Esto es muy deliciosa, de verdad. Y los mejores momentos se disfrutan con los ojos cerrados. Así como disfrutamos una deliciosa y refrescante Coca-Cola. Nos quedamos disfrutando a nosotros, Sebas, mientras le pasamos la posta a los demás bigotones. Adelante, chicos. Y gracias, Sebas. Gracias, Sebas. Y atención, bigotones, porque mañana, mañana a partir de las 9 tienen que estar pegaditos en su televisor. 9 de la mañana comienza, arranca la Copa Confederaciones 2017. Mañana es la inauguración, partido inaugural, Rusia versus Nueva Zelanda. Imperdible, transmitido por la mejor señal, el canal de la alegría, la Red 1. Mañana tienen una cita, pónganse un despertador, despiértense temprano, vean sus cositas temprano. Su desayuno con toda la familia, porque mañana, gran partido inaugural, anfitrión. El dueño de casa, Rusia, frente a Nueva Zelanda. Que, por cierto, Rusia se va a enfrentar a Portugal más adelante, en un próximo partido. Así que está, imperdible. Recorremos que la Copa Confederaciones es una copa que se realiza con los campeones de cada ristro. Por ejemplo, el campeón de la Copa América, el último campeón mundial, el campeón de la Europa. De la Copa Europa, de la Eurocopa. Así que es imperdible, porque de verdad que son los mejores equipos, los más a alto nivel. Y, ¿sabía usted? ¿Sabía usted? No te la podés perder. ¿Sabía usted que Bolivia estuvo en el 99, en la Copa Confederaciones? ¿En el 99? En el 99. Cuéntame, ¿por qué estuvo en la Copa Confederaciones? Porque salió subcampeón y entró como segundo, raspando, pero entró la Confederaciones del 99. Se puede, se puede, se puede también. Y este año, este año, el país, la selección sudamericana que nos representa es Chile. Hay que apoyar a Chile, la jefita. ¡Vamos, Chile! El domingo. La jefita está contenta. ¿Y el domingo? Chile con Camerún, ¿no? Exactamente, el domingo vamos a reunirnos. Hay que reunirnos, chicos, con la productora en casa, en la depa de la productora. De una, de una. Oye, realmente la Red 1 se está luciendo con esta transmisión, ¿no? Bien. Muy bien. La verdad que se está luciendo con mucha producción. La última vez ya vimos el campeonato sub-20, que lo gana Venezuela. Ahora estamos viendo la Copa Confederaciones. Tenemos casi todos los eventos importantes, los tenemos acá en la Red 1. Pero vamos a ver entonces un poquito de lo que va a ser la Copa Confederaciones, que se va a vivir a través de las pantallas de la Red 1. Mañana inauguración a las 9 de la mañana. ¡Vuuh! ¡Eso! Es la Copa de los Campeones. Es la Copa que tenemos que ver. La reunión de lo mejor del mundo futbolero en Rusia. Copa Confederaciones. Desde el sábado 17. Iniciando con la inauguración y el partido entre Rusia y Nueva Zelanda. Desde las 9 de la mañana. ¡Vuuh! Copa Confederaciones. Ya lo sabes, ya lo sabes, ya lo sabes. No solamente Deportes, sino también Miss Bolivia. Oye, sí, no solamente Deportes, sino que ya todas estas últimas semanas hemos estado conociendo a poco todas las candidatas al Miss Bolivia. Y el primero de julio también se va a llevar a cabo el certamen más importante de nuestro país. Así que Red 1 presente en todo. De verdad, Red 1 se está luciendo este 2017 con todas las presentaciones, con todo el desplazamiento técnico que está teniendo. La estamos partiendo, chicas. Exactamente. Así que ya saben, pegaditos por la pantalla de la Red 1. ¿Saben qué me encantaría la final de la Confederaciones? ¿Qué? ¿Qué le encantaría? Chile-Portugal. Chile-Portugal. Gran final. A mí me gustaría que... Chile-Portugal, Alemania, Nueva Zelanda, Rusia, Camerún. Yo le voy a Camerún a todos. Yo le voy a Alemania. Alemania va a jugar con sus suplentes. Primero a Chile y a Alemania. No, yo siempre a mi país los chilenos le ganan, los alemanes le ganan, vienen a la paz y pierden. Es una lástima. Es una lástima. Pobre Argentina. Así está. Pero ahí tienen todavía eso, más adelante se puede ganar otra cosa. Bien, vamos a continuar y atención porque aparte de hacer su debut en la Radio Bigote, hoy también va a ser el debut como Voces No, porque nos va a colaborar. No, 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 ni a menos que Brian, que ya está en control central. Ya lo subieron, ya lo contrataron. ¿Está ahí arriba? ¿Ya lo contrataron? ¿Estás ahí? Brian. Hola, Brian. Atención, chicos. ¿Cómo está Brian? ¿Cómo está Brian? Estamos aquí nuevamente. Escuchándolos y bueno, pues vamos a reemplazar a Pavarotti. Ah, pero, o sea, ¿por siempre o solo por hoy? Solo por hoy, me imagino. Solo por hoy. ¿Y solo por hoy? Solo por hoy. Sí, solamente por hoy. Solo por hoy. Ah, ok. Brian, díganos, por favor, si usted tiene conocimiento de lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, producción, me acaba de explicar. Atención, chicos. Oye. Oye, ¿por qué lanzó ese tema, Brian? ¿Por qué lanzó ese tema, el serrucho? Tenemos un serrucho acá en el programa, pero... Hoy la penitencia será lavar, exprimir y colgar. Bueno, vamos, por favor. Durante todo el programa. Venga, venga, venga. Gaby, Sebastián y su servilleta. Nosotros perdimos. Y lo que van a lavar es la ropa de utilería del programa. Me va a dar tiempo. ¿Qué? O sea, toda la ropa que tenemos en la oficina de bigotas la van a lavar. Así es. La de daros. A mano los bigotones durante todo el programa. Los trajes. Así es. Perfecto, de una. De una, están listos, listos. Pero acá estoy tiempo, no creo. Chicos, vamos. Sufrirán todo el programa. Afuera. Bien, Brian. ¿Qué es todo el Brian? Afuera. ¿Por qué dijo eso? ¿Qué es con vos? No, ¿qué es con vos? ¿Qué es con vos? No, ¿qué es con vos? Que no, ¿qué es con vos? Exactamente. Ya está todo listo. A ver, veamos. Así que les invitamos. Gracias. A que vayan alistándose. Y el papá va a bailar el quince con la presidencia. Está horroroso. Y ahora, vamos. Y ahora, vamos. Vamos, abuela. Acompañenos. Vayan yendo, chicos. Ya ya se nos quedamos aquí. Oye, ¿se quieren? Más bien nos salvamos. Más bien nos salvamos. Por lo menos ganaron un puntito. Ganamos un puntito cada uno. Y nos salvamos a la penitencia. Pero hoy van a ver a los chicos a hacer qué hacer desde la casa. Lavar, planchar, secar, cocinar. Ah, no, no. Mira, lavar ropa en sí no es una penitencia. Pero la cantidad de ropa que le están dando. Y durante todo este programa. Y es ropa que de verdad está guardada. Algunas cosas están guardadas hace hartísimo. Hace cuatro años toda la utilería de bigote está guardada. Y tienen que lavar la que nunca fue lavada en los cuatro años de programación que lleva. Así que van a tener que sí o sí lavar. Y esa ropita es la que nos ponemos a veces para disfrazarnos de abuela, de mamá, de carpintero, todo. Y hay de ustedes que no, que laven con lavandina o algo la ropa de color. Chicos, organícense. De verdad tienen que tener mucho cuidado. Ahí están los colgadores, los baldes, el jabón, la ropa, todo. A ver. Gabriela, ¿me escucha? Marquina, ¿me escucha? ¿Los zapatos? Los zapatos. Ya, Marquina, escúcheme, escúcheme. ¿Cómo se van a organizar ahí primero? Ya, yo primero, yo enjuago. Gabriela, Gabriela va a enjuagar. Entonces, ahí está el balde para enjuagar. Ya. Ya, este, yo voy a ponerle jabón. Y Sebastián Puts va a exprimir y va a colgar. Ya, pero Marquina, ¿te das cuenta que Sebastián ya está colgando ropa, pero sin estar lavada? Mira esas mediecitas. No, son mis medias, para que sequen, están sudadas. ¡Ah! Las voy a grabar. Aprovechá de lavar la ceba. Le hago el favor. ¡Ay, pues! Oigan, bigotones, yo voy a hacer donde van a... No te preocupes, también el zapato. ¡No, no, no, no! ¡Es mentira, no se mojó! ¿Cómo no se mojó si lo metiste en el zapato? ¿Qué te pasa? Gabriela, ¿qué te pasa? Sebastián, yo creo que te deberías vengar con la gorrita o algo, ¿no? No. La venganza nunca es buena. No, es buena. No, es buena. No, no se lo metes en el zapato. 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 Bueno, bigotones, Ezequiel, quiero demostrarte que yo seré el instrumento donde van a refregar la ropa. ¡Ah! ¡Ay, Luisina, mijo! ¡Su media, su media! ¡Escuchame! ¡Refregue, refregue! ¡Pero endure, endure! Y después se enoja de que le mojan los zapatos, a ver. Y ahora te estás mojando, ahora te estás mojando el pantalón. ¡Ay, gracias por prestarme los abdominales! ¡Con la bandería! ¡Ahí va, pase! ¡Lavando ropa y los abdominales de Puz! ¡A lavar, a lavarla! ¡Pase, pase! ¡Qué tiene labor! Y ¿saben qué? Creo que en el estudio he visto un musculoso igual por ahí. ¡Ah, ahí está! ¡Está aquí mirando los abdominales de Puz! ¡Puede prestarnos sus abdominales! También hay un musculoso, fisiculturista que vi por ahí, no sé qué. ¡Ahí va! ¡Eh, mira! ¡Venga, venga, venga usted! ¡Venga, venga! ¡Venga aquí, vamos a lavar ropa! ¡Salud, amigos, salud! ¡Vamos a lavar ropa, venga! ¡Los abdominales! ¡Mira cómo le encanta Marquina lavar la ropa y las abdominales! ¡Marquina, mirá el musculoso que tenemos aquí! ¡Mirá, mirá! ¡Qué Nelson y qué Puz! ¡Qué Nelson y qué Puz! ¡Mira, mira, mira! ¡Eh! ¡A ver los abdominales! ¡A ver los abdominales! ¡A ver los abdominales! ¡Amigos, abdominales! ¡A ver, a ver! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí en esos... ¡Para que nave ropa! ¡Ya lo quieren ya! ¡Ya se intimidó Nelson Gutiérrez! Oye, ahí el señor fisciculturista Si quiere viene y nos ayuda, señor ¡Está en el patio, si quiere ir! ¡Vaya, vaya! ¡Venga, venga, venga! ¡Vaya, vaya al patio, señor! ¡Vaya al patio! ¡Está en camino, está en camino, Seba! ¡Qué bueno que apareció otro fiscicudo! ¡Venga, ya tenemos dos lugares donde refregar! ¡Siga! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Listo, ya está! Oye, parece que le está lavando la panza Como ya está jabonado ¡Está en camino del fisciculturista, muchachos! Esto se va al Valle de Enjuague Ahí vamos a enjuagar Y así... Oye, a este paso no van a terminar de lavar ropa nunca Chicos, pónganle un poquito más de... ¡Oye, no le pedo dinámica! Yo pelepapa todo el programa Así que ustedes todo el programa van a estar lavando ropa Oye, miren, siguen llegando los abdominales ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Venga, por favor, señor, por acá! ¿Cómo le va, señor? Buenas tardes ¿Cuál es su nombre, disculpen? Marcelino Aldi, Adnino, el Cabernícola, me dice El Cabernícola, dígame, Cabernícola Este, ¿ya has lavado ropa en sus abdominales antes? Sí, más anteriormente ¡Pulceta! 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 ¡Pulceta, Marquina! ¡Pulceta, Marquina! ¡Pulceta! ¡Pero, Marquina! ¡Sosténgame, por favor, el micrófono! Muy bien, perfecto No puedo Oye, está pesado, ¿eh? Está pesado, pues Oye, por favor, señor ¿Nos ayuda? Mira, ahí está Hulk, vamos ¡Esto! ¡Caramba! Y con dos huevos en cada mano, ¿no? Perfecto Bueno, vamos ¡Venga, Seba! Va a ser un duelo de pulcetas con el señor Marquina No, 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 contigo Oye, ¿no has visto el piscicudo que está? Tú eres el deportivo Mira, 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 cómo mueve eso, mira Mira cómo mueve eso Quiere con vos, quiere con vos No, me da miedo, hermano Mira, eso dice pa' mí, pa' vos Mira, mira, mira Oigan, vamos a hacer las pulcetas con Sebas Sebas versus... Su nombre es el dinosaurio El... ¿Cómo? El Cabernícola El Cabernícola Perdón Marquina, Marquina Marquina El Cabernícola Marquina El Cabernícola Oiga, usted practica fisiculturismo Cuéntenos un poco Sí, voy a competir este 21 de mayo En el Campeonato Departamental de Fisiculturismo Y me estoy preparando Y de paso vení a visitar muchos amigos Que son camareras por este programa Oiga, Erick, Erick Pecho de Bifes Marquina 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 Atento Bigotoni Marquina 51 años 51 años Para todos los que no quieren que no se puede Usted puede entrenar Es el entrenador de Pecho de Bifes Marquina 51 años No le pude llegar a creer 51 años Gabriela Señoras y señores La lucha de la noche Oye, parece que volvió Pajarotti Tuvo miedo A esta hora Cuando el reloj marca las 17 con 51 minutos en toda Bolivia Ha llegado el momento que tanto Los bigotones y bigotonas de todo el país estaba esperando La otra media La otra media En la esquina azul Le dicen el Cavernícola Fisicoculturista Aquí está Preparándose para el campeonato Con ustedes Un fuerte aplauso Para el Cavernícola ¡Vamos! ¡Vamos, Cavernícola! ¡Vamos, Cavernícola! Gracias, Marquina Gracias, buen apoyo No, gracias a ti, Cavernícola, por venir Gracias por aceptar el desafío Enfrentándose esta noche ¡Vamos! ¡Ale Choco Sensación! ¡Vamos, uno! ¡Ale que dice que va a romper la cor! Dígale que deje mover los pechos Me pone nervioso, por favor Usted enfoques en ganar Y no vea los pechos del Cavernícola ¡Señoras y señores! ¡Vamos, vamos, Seba! Arranca el campeonato de Pulsetas En 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Vamos, Seba! ¡Vamos, vamos! ¡No te olvides! ¡Vamos, Seba! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡El ganador del Cavernícola! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¡Ya tiene miedo! ¡Ale! ¡Nadie le gana a nuestro Cavernícola! ¡Yo creo! ¡Pero esto no termina acá! ¡Echo de vida! ¡Señoras y señores! ¡Echo de vida! 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 Nicolás contra el bigotón más antiguo, Carlos José Alberto Marquina. Marquina, le toca. Con el entrenador. El entrenador contra el entrenador. Señoras y señores. El alumno puede superar al maestro. Estoy seguro que sí. Dale Marquina. Nuestro voto va para Marquina. Sabemos que lo va a lograr. No está sin Pagarroti. Señoras y señores, el mundo bigotón confía. Ahí está Carlos Marquina. Va a ser gala de sus 25 horas de gimnasio. Se está sintiendo mal, espere. ¿Estás seguro que sí está en esta batalla? Es un ratito. Está cansado. Ojalá pienso lograrlo. Está cansado. Contra mi maestro de maestro. Ahí va. ¿Cuál es su apodo? Marquina. Yo soy... El temible Marquina, le acaba de poner el nombre. Yo soy la que le digo la Utes Dinosaurio. ¿Por qué le dijo Dinosaurio? Disculpe por la edad. No. O porque lo va a extinguir. No. Es mi maestro. Usted sabe que los dinosaurios dominaban a los cavernícolas. Claro. Él va a hacer el esfuerzo conmigo. Vamos a ver. Claro. A ver. Vamos a ver. Venga. Venga, cavernícolas. Fuertes declaraciones, señoras y señores. Ahora sí. Estamos en la arena. La contienda va a iniciar. Fabrotti dice que va a inflar, por favor. Va a inflar. Vamos a inflar. Ahora sí, señoras y señores. También va a inflar Carlos Marquina. Infla el músculo. Vamos. Oye, inflaste el otro brazo. Ay, ay, ay. El otro brazo. Eso. Eso, Marquina. Creo que está pinchado ese músculo. Muy bien. El cavernícola contra el dinosaurio. Señoras y señores. Espere, espere, espere. Yo le voy a soplar. A ver. Va a inflar el brazo de Marquina. Ay, infelo. Ay. Le empezo. Ahora sí, Marquina, dale. Atenciones. El campeonato se define acá. Dinosaurio, cavernícola. Cavernícola, dinosaurio. En tres. Dos. Dos. Uno. Vamos. Vamos, Ginosaurio. Vamos. Eso se puede. Mira que no sea exitoso, cavernícola. Ganó. Señoras y señores. Ganador. Carlos Dinosaurio de Marquina. Me debe una nariz, Marquina. Gracias. Me debe una nariz. Y la nariz de Sebastián Pú. We are the champions for you. Champions, my friend. Que, cavernícola. Que, cavernícola. Que, cavernícola. Ahora, como perdió, nos va a ayudar a lavar. ¿Qué pasó, Seba? ¿Qué pasó, Seba? ¿Qué pasó, Seba? ¿Qué pasó, Seba? Mi nariz debe estar por ahí. Mira, mira, mira. Ahí está el reprim. Mira, mira, mira. Es lo que hizo. Pobre Choco. Primero, Rihanna y ahora Marquina. Cabalito. Cabalito. En la fustina, ¿eh? ¿Qué les pasa, Bigotones? ¿Acaso no me quieren? ¿Qué les he hecho? Cabalito en la napa. ¿Por qué tanta fuerza? Gabriela, lo inflaste demasiado. Es un truco. Es un truco doble. Porque me venció a mí y lo venció a... ...hace más tiempo. Por eso es su líder. Viene. Bueno, que haber rico ya. Su entrenador. Me lo ha ayudado con semejante belleza. ¿Qué nos va a lavar? ¡Eso! ¡Eso de belleza! Al van a lavar la ropa con mágico limón. Al van a lavar la ropa. Bien, vamos a lavar la ropa ahora sí porque tenemos que ir a la penitencia. Y acá el señor Cavernícola. Cavernícola. 51 años de edad. Y miren el fisicazo que tiene. Nos va a ayudar a lavar. Son marido y mujer. Son marido. ¿Qué creía usted? ¿Que no o qué? No, sí, sí. Puede ser. No puede ser. No puede ser. Pero uno de los productores está riendo allá, no sé. Bueno, va a ayudar. Va a ayudar a lavar acá el Cavernícola y los bigotones que perdimos. Nos vamos con Eliana. Adelante. Vamos. Oye, oye, oye. Gracias, bien. Dejen para acá porque les tengo un consejo a todas las bigotones que están viendo el programa. Y es que sabemos que en esos días no sabes qué ponerte. Y sientes que nada te queda bien. Y para ello te presentamos la nueva Cotex discreta. Una toalla tan delgada que ni la notas. Gracias a su máxima absorción te sentirás protegida. Haciendo lo que más te gusta. Y segura de que nada te puede detener. Adquiérelas en tu punto de venta favorito. Una toalla discreta tan discreta que ni la notas. Podrás realizar todas tus actividades sin ningún problema, protegida y segura. Esto gracias a Cotex. Porque con Cotex no te detengas. Continuamos con más Ezequiel Bazar. Eso, 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 ahí con ese consejito. Nos vamos a la pausa y ya regresaba porque ya se viene una, pero una penitencia tremenda. Se viene la Cotex, se viene el Bazar Musical, todo. Tenemos Bazar Musical también hoy, así que no te lo pueden perder porque el Bazar Musical va a estar tremendo. Ya regresamos con más Bigotex. Y continuamos con más Bigotex. Porque tenemos penitencia, tenemos acote viral, tenemos también el Bazar Musical, pero ahora tenemos un gran consejo. Porque quiero decirte que hay pocas suegras, hay pocas suegras que son aliadas en vez de rivales. Sí, y esas, Ezequiel, son suegras Edición Limitada. ¡Exacto! Como la Salsa Cris en este nuevo diseño que te estamos presentando ahora. ¡Edición Limitada! ¡Ah! Busca ya las Salsas Cris tradicionales y las Salsas Cris especiales Edición Limitada antes de que se acaben en todos los mercados y supermercados de tu ciudad. ¡Salsas Cris Edición Limitada! ¡Limitada! Eso es, ya saben, tienen que buscarla y estas son las dos presentaciones. Las tradicionales y el sachet son las que tienen que buscar en todos los mercados y supermercados del país. Están buenísimas, así que corran antes de que se acaben. No te lo podés perder para, de verdad, darle ese sabor intenso y exquisito que merecen tu comida con la Salsas Cris. Y a mí la que más me gusta, la verdad, que es la mayonesa picante, porque ya no hace falta que le meto un picantito ya con la mayonesa picante. Estoy satisfecho. Y hoy tenemos un conductor de Edición Limitada. Y bueno, de verdad que muy contento porque quería, hace mucho que quería dárselo y yo creo que se lo merece. Así que de verdad, este es para mí, de Conductor Edición Limitada, la verdad que soy el conductor de Edición Limitada ya casi dos años como yo. Así que bueno, ¿qué más decir, no? ¿De qué traeis? No, no, me río de... ¿No soy buen conductor? Está bien, excelente. Excelente, conductor, usted sabe lo que yo pienso. Ya, vamos a ver qué está haciendo la pendiente. A ver, a ver, a ver, a ver. Chicos, ¿de qué andan? Aquí, tratando de buscar ayuda. Sebastián, ¿dónde está? Oye, Gabriel está lavando solita, la apoyan moralmente. Ojo, estaba buscando refuerzos, ahora tenemos más abdominales. Ahora sí, levante. Caramba. La vemos, la vemos, siga lavando. Vos no podés porque viene la policía y... Se pasa, la vemos, la vemos. Agarraban a mí, vio. Me iba a cobrar multa por cada abdominal, uno, cuatro pesos, no sé.